Música 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 ¿Dónde está la gente de la Nubeleza? ¡Al rey, suena, suena! ¡Porque la máquina me muera! La máquina voló a nocientizar Para evitarlo, sentado sin nada Por la Nubeleza, esa vida cañaremos Y la fuerza a felicitar La máquina voló a nocientizar Para evitarlo, sentado sin nada La máquina voló a nocientizar Y la fuerza a felicitar La máquina voló a nocientizar La máquina voló a nocientizar Ya la fuerza a felicitar Por la Nubeleza, esa vida cañaremos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!